El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4286 Super Astro Sol para este martes 5 de julio. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Y con su autorización ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo 100 veces lo apostado. Si acierta las dos últimas y el signo ganadores, atentos, su número es 4159, el signo Sagitario. Verifiquemos, ganadores Super Astro Sol, 4159, Sagitario, 4159, signo Sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro del Astro que te hace millonario. Feliz tarde.